Hola, bienvenido a la Hora del Cuento. Mi nombre es Delio Santana, educador comunitario de C. Perks. Hoy vamos a leer C. es para consentimiento, escrito por Eleanor Morrison e ilustrado por Faye Orloff. Es hora de una fiesta con familiares y amigos. La abuela quiere un abrazo, pero Finn no está de humor. Está bien, dice papá. No tienes que abrazar si no quieres. El abuelo se inclina para besar a Finn. Mamá dice, por favor, pídele consentimiento primero. El abuelo pregunta, ¿puedo besarte en la mejilla? Finn responde, sí puedes. Tía y tío quieren que Finn se siente con ellos. Ven y siéntate en mis piernas. No, tienes que venir y sentarte en mis piernas. Finn dice, no gracias. Mis padres dicen que no tengo que sentarme en las piernas de alguien si no quiero. El amigo de mamá le da un regalo a Finn. ¿Eso significa que Finn tiene que abrazar o besar a esta persona? Solo si él quiere. Tal vez Finn podría chocar los cinco, o chocar el puño. O tal vez no quiere que lo toquen en absoluto. Es su decisión lo que sucede con su cuerpo. Finn está feliz de ver a su mejor amiga Ruth. Él pregunta, ¿puedo tomar tu mano? Está bien que digas que no. Ruth responde, sí, puedes tomar mi mano. Gracias por preguntar primero. Gracias por sintonizar la obra del cuento. Hemos leído, sé es para consentimiento. Escrito por Eleanor Morrison e ilustrado por Faith Orlove. Gracias por ver el video.